Amigos míos, sean todos bienvenidos a un nuevo videíto Y bueno gente, volvemos otro día más con noticias Y se vienen cosas bastante potentes Así que gente, espero que dejen su like, espero que dejen su comentario positivo Y espero que se vean todo el video porque va a estar bastante importante Así que gente, ya saben, suscríbanse al canal Bueno gente, y pues vamos a dar inicio a esto Y bueno, para empezar, por lo menos importante Pues aunque no sea muy, muy, muy poco importante Decirles que por ahora el exploit de Android Arceus X Es el único que está actualizado y funcionando para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Esto para las personas de Android Y para las personas de PC, como seguramente ya se enteraron O si no se han enterado, pues aquí vengo yo a contarles Y resulta que desde la última actualización que hubo con Roblox Nos hemos enterado o se ha filtrado la información De que ahora Roblox podrá banear o identificar cuentas Que se estén ejecutando en el mismo dispositivo Y si una se ve afectada, pues la otra igual ¿Esto qué quiere decir gente? Que si en el caso tal de que ustedes utilicen exploit y sean baneados El baneo se aplicará en todas las cuentas que ustedes utilicen en su dispositivo En su PC, en su navegador No sabemos qué tal sea esto Si va a ser como tal un baneo de IP o de hardware O quién sabe cómo será En todo caso, pues esto es lo que se dice que va a pasar Sin embargo, pues como ya todos saben Los baneos no son muy frecuentes Y dan más que todo por el abuso de los exploits Por ahora gente, no hay más exploits actualizados Y las personas que le digan o que les digan que hay exploits actualizados O que hagan videos acerca de exploits actualizados Gente, son versiones diferentes Es mejor que no ejecuten esas versiones Y por ahora es recomendable no utilizar ningún tipo de exploit O archivo externo de tipo Inbot o algo así Para PC Mientras se revisa pues este inconveniente Y se le da solución Así que gente, eso es prácticamente todo Espero que les haya gustado el videito Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan Me lo pueden dejar en los comentarios Y gente, no olviden siempre, siempre dejar su like Nos vemos hasta el siguiente videito ¡Suscríbete al canal!